Haz esto para remover los puntos negros de tu nariz. Hoy le tenemos una receta especial para remover los puntos negros de la nariz y de la cara completa. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y compartir este video. Empezamos el video ya. Vamos a hacer un video bien corto pero bien efectivo. Una receta garantizada 100%. Le voy a hablar solamente un poquito de la causa. Porque los puntos negros, las esquinillas en la cara y toda la cintureza. La primera es la adolescencia. Cuando los jóvenes están en desarrollo. Para la mujer en la menstruación. También el cambio de hormona. Los fumadores, el que fuma cigarrillo. Probablemente le salgan muchas también. Las mujeres también. El embarazo cuando están embarazadas. El estrés. El que toma alcohol. Y el que toma mucho café. La cafeína. Esas son partes de las razones. También hay otras razones. A veces no limpiamos bien la piel. No lavamos bien la cara. Adecuadamente. Vamos a decirle de inmediato la solución. Las espinillas pueden aparecer en cualquier parte de la cara. No solo en la nariz. Le vamos a decir de una vez la preparación de esta receta. Lo que vamos a usar es una cucharada de sal marina. Sal marina es medicinal. Si ustedes se dan cuenta. Ustedes van a la playa. Se bañan. Pueden tener cualquier herida. Cualquier cosa en los pies. O en el cuerpo. Y ustedes se van a dar cuenta de que se sanan. Vamos a usar también. Media cucharada del jugo de limón. Y una cucharada de sal. Eso es todo lo que vamos a usar. Lo tengo todo preparado. Para hacer una receta. La más corta de la doscienta y tanta que tengo. Así que vamos a presentársela. Primeramente vamos a usar un bol pequeño así. Busquen algo que sea de cristal. Vamos a introducir. Una cucharada de sal marina. Está lista ahí. Aquí tengo la media cucharada de jugo de limón. Esta copa tiene doble. Como pueden mirar. Esta es el agua. Aquí lo ven más. Ese es el limón. Lo vamos a introducir. Ahora el limón. Y listo. Miren que fácil es. La vamos a mover. Bien movida. Hasta que los tres ingredientes unan bien. Específicamente el limón y la sal. Vamos a dejar que la sal. Eso lo vamos a hacer. Por más o menos tres minutos. Le dejé pasar tres minutos. Ya eso está listo. Está listo para aplicarla en los puntos negros o en las áreas afrontadas que tengan en la cara. Específicamente en la nariz. Lo que van a hacer es simplemente se lo aplican con un movimiento estilo masaje. Igual como va la manecilla de reloj. Lo van a hacer por tres minutos. Luego del masaje de los tres minutos. Lo dejan secar. Y por quince minutos más. Cuando ya está seco. Simplemente lo que van a hacer. Van a lavar su rostro. Con agua tibia. Se lo secan con una toalla. Que sea bien suave. Luego de secarlo. Entonces van a volver de nuevo. A lavar la cara con agua fría. Para cerrar los poros. Una vez la lavaron con agua fría de nuevo. Van a secarla con una toalla suave. Y van a usar una crema humectante. Eso es un remedio simple pero efectivo. El uso. Eso lo van a hacer una vez a la semana. Y con la primer aplicación. Van a quedar sorprendidos. Espero que este video les haya gustado. Compártalo con sus amigos. No olviden hacerlo. Compartir es parte de la vida. Para que a uno le vaya bien. Así que. Espero que se suscriban al canal. O que no están suscritos. Y formen parte de esta gran familia. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!